La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo número 4287 de la Fantástica Sorteo, autorizado por一 suerte, en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 8902, así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. En Supergiros continuamos con la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 3539 es el número ganador del sorteo de hoy 6 de febrero del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Margarita en el departamento de Bolívar. Les invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancho y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años autoriza Col Juegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche. Feliz noche.